Yo siempre he sostenido de que el arte no hace bueno ni malo a nadie, por definición. Es decir, las personas que ven el Cristo de Velázquez, el que sea creyente le puede suscitar piedad. El que sea agnóstico, el que sea ateo, evidentemente, mirará otro tipo de características en el que puede admirar el Cristo de Velázquez, pero no le convierte, que yo creo yo, a ser creyente. Se mirarán aspectos técnicos del cuadro, colorido, composición, etcétera, lo que expresa. Pero no creo que... Yo siempre he pensado que si estás viendo una película y hay un tipo que hace un puente en un coche, cosas de estas y roba el coche, o el otro que viola, el espectador que sale de ese cine, habiendo visto esa película, ni roba, ni viola, ni nada por el estilo, exceptuando que sea una persona que ya tenga, digamos, un brote determinado en su cerebro y esa sea lo que llamaríamos la chispa que enciende la mecha. Esa es otra cuestión que podría ser por otro motivo cualquiera. Con la naranja mecánica me parecía lo mismo siempre, aunque hubo gente que imitó cosas y demás. Está el problema del mimetismo, cuando el bueno de Marlon Brando en un tranvío llamado Deseo aparece en camiseta, parece ser que el número de camisetas a los caballeros de venta se disparó, cuando Lana Turner apareció en pantalla con un jersey de dos o tres tallas menos, con aquel busto que tenía, pues no te quiero contar, se dispararon, los cejanos no se fue con James Dean y compañía. Es decir, siempre hay un público, que lo sigue habiendo al parecer, que tiene como un cierto mimetismo. Cuando salí de ver el Club de la Lucha, curiosamente había allí una persona con una cámara, con un trípode, era para la vanguardia digital, estamos hablando del Club de la Lucha, es del año 1999, película dirigida por un gran director, David Finchner, es un señor que va a ver su filmografía, ya os lo dejo. Pues mi sorpresa fue que me entrevistó, y era un antiguo alumno que había tenido sobre la película. Y yo salí de la película como cao técnico de lo que había visto. Bueno, evidentemente para mí es una historia, Edward Norton, Brad Pitt, lo dejo ahí, llevan el cantar de esta historia, lógicamente. Puede ser, sería fácil hacer un spoiler, creo que no es correcto. Yo creo que es una historia de autodestrucción. Basta recordar las secuencias finales y sacan, incluso con algo que alguien me lo hizo notar y yo ni me acordaba, con un signo fálico en un fotograma, que yo, sinceramente, no, no, es decir, es un, ya sabéis, debe ser un fotograma y entonces la retina casi no, yo ni me acordaba de esa cuestión. Y cuando lo volví a ver, pues fui consciente de ello. Está claro de que es una historia de autodestrucción, es una historia totalmente nilista, donde posiblemente las personas tenemos, tienen frustraciones y este es un camino, llamarlo terapéutico, para remediar este aburrimiento. Yo, como no recuerdo haber estado aburrido hace muchos, muchos, muchos años, sinceramente, pues hay tantas cosas que se pueden hacer que cuando me, cuando dejé de clase, dices, uy, te vas a aburrir para nada, para nada, para nada, sinceramente, para nada. Esta película, si vais a hemerotecas, hay gente que la deja a París, hablando en plata, este señor que se llama Carlos Bollero, no es santo de mi devoción este crítico, es decir, porque tiene cosas que a mí personalmente la argumentación no me convence, la argumentación me refiero, eh, la pone a caldo, en cambio otros hablan, digamos, de una historia sublime. La película tuvo un Oscar a los mejores efectos de sonido, en este caso. David Fincher, que había hecho Alien, tercera parte, Seven, película no despreciable, pienso yo, se mete, digamos, en este, en este, en esta historia, una excelente taquilla, por descontado que los que son alérgicos a Tarantino, para entendernos, cualquier tipo de violencia que la satanizan, no, para nada, eh, para nada verla, porque, porque no. Los que la habéis visto, tendréis vuestro criterio, y por tanto, os habrá gustado o no. A mí, la película me gusta, evidentemente, éticamente, su discurso no lo comparto para nada, el discurso, y sí que me quedé como preocupado, tal vez, tal vez porque uno ya era más viejo en el momento del estreno de la película, aunque estaba ejerciendo la docencia en ese momento, eh, en 1999, eh, bueno, me quedaba un año todavía para cumplir los 15 años que estuve en un colegio, hasta que me dieron el pase a otra vida, muy interesante. Pues, eh, me quedé preocupado si es que hay personas que aquí se les enciende la luz, la bombilla, y pueden, digamos, a, a, acceder a un tipo de, de, de violencias, ¿no? De, de violencia gratuita y, y autodestructiva, ¿no? Y autodestructiva. Ayer o antes de, ayer creo han habido unas imágenes que creo que es en un centro privado de tiro, creo que es en Málaga, un personaje riendo, haciendo el tiro al blanco contra ministros del gobierno actual, tanto del Partido Socialista como de, de Podemos. A alguno le puede parecer una tontería, no es Baladí. No es Baladí porque, lo hemos visto en película, no es Baladí, me decido, pero, eh, si pones la foto de alguien, y, y es con un odio, mal rollo, mal rollo. Podemos discrepar, podemos no estar de acuerdo, podemos querer que en las nuevas elecciones, no con otros métodos, votar a otro, otro tipo de opciones, forma parte del juego. pero cuando pones tiro al blanco, eh, eh, el discurso que estás, no me gusta nunca la palabra mensaje, aunque, el discurso que estás diciendo, la idea que estás diciendo, cuál es, no, es que soy, no, pregunto, filmarlo, ponerlo en las redes, etcétera, eh, ¿qué me estás contando, no? Y es que hay, hay muchos discursos en este tipo hoy en día, ¿no? Como todo vale, y como da la sensación que la violencia, queda justificado, el fin justifica a los medios, esa frase tan corta, y la cantidad de trigo que puede dar. Bueno, pues ahí os dejo con el Club de la Lucha, película que me resulta inquietante, pero que evidentemente defiendo su, el hecho de que se hiciera, defiendo la idea del director, al hacerla, la forma de hacerla, y también defiendo que se supone que el espectador, tiene un cerebro, lo que pasa es que claro, informado y formado, ya, ya pues a veces, puede uno tener las dudas, como yo puedo tener las dudas, si estoy lo suficientemente informado, y lo suficientemente formado, lo dejo ahí, sinceramente lo digo, no puedo tener, digamos, la arrogancia de decir, no, 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 mucho menos, tengo unos criterios, pero pueden ser unos criterios, desfasados, o no lo suficientemente maduros, o, lo que vosotros queráis decir, pero, yo nunca diré que el fin justifica a los medios, para nada, es una, una discusión larga a tener sobre el tema, salud. Eso es todo. Gracias por ver el video.